¡Vamos! ¡Vamos! ¡M الحias! ¡Gracias! ¡Marica! ¡Vamos a ganar mi hermano! ¡No! Nah sé. ¡Síguelo! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡No bajen la cabeza! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Se roba! ¡Estoy creyendo! ¡No, sólo me estoy sacando! Tercero. De ahí me tocan. Si esta 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 en la noche y esa esta va a plena noche. ¡Sí! ¡Saca la mano! ¡Sí! ¡Saca la mano! ¡Arriba eso! ¡Síguelo! ¡Abaja! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! No, yo me he equivocado Mi mamá dijo no La cara, la cara, la cara Yo digo el físico